Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bueno, hago aquí este pequeño aviso de directo para deciros eso, que estoy ahora mismo en directo en el canal de Twitch, ¿vale? En la descripción abajo tenéis puesto el enlace para poder ir al directo y verme ahora mismo en directo, que estamos jugando a Minecraft hoy Minecraft Project of Zones 2, el capítulo 8, si no recuerdo mal, porque es el directo 8 ya de Minecraft, de esa serie en concreto Y estoy ahí en directo ahora mismo, por si queréis pasaros, pues estoy allí, ¿vale? Ya que ya sabéis que en YouTube no voy a hacer más directos ahí, porque es que va como el culo, básicamente por las políticas nuevas, etcétera, etcétera Y en Twitch sí lo puedo hacer porque no hay normas de ese estilo y no me agobia ese tema, digamos, ¿no? Me da libertad, ¿no? Como en YouTube, que no me da libertad Aún así, resubiré el directo al canal, como siempre, ¿vale? Ya sabéis que hago el directo allí, pero lo resubo luego en YouTube Así que nada más chicos, si queréis verme en directo, pues en la descripción está el enlace y nos vemos ahora ¡Allí estoy! ¡Hasta ahora!